Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado, mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames Conoce sus productos en acomodado.com Seguimos, segundo día de la MagXP Pongo cansados, pero contentos Y en esta ocasión ahorita vengo platicando con creadores Estoy con Saúl, señor, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, gracias, aquí estamos Pues yo a toda madre, estoy muy contento Levantando el centro del país Eso está bien Viniste a visitarnos una vez más en la Mega ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves tú ahorita? Digo, todo este segmento con el que he estado viendo los videos Estoy hablando con creadores de juegos mexicanos ¿Cómo va a Patria Libre y a Tierra Libertad? Pues vamos muy bien, Miguel La Mega, pues, es la convención más grande de México Y pues le hace honor a su nombre Hay mucho movimiento, hay mucho interés en el juego Por acá, de este lado, seguimos testeando Las impresiones que recogemos de los que los prueban son muy buenas Estamos contentos por esa parte Y bueno, hoy domingo se está moviendo Está moviendo bien lo que es la venta de Tierra y Libertad Qué chido está eso Tú has venido a varias Megas, ¿no? Has estado, por lo menos en la anterior que andabas aquí Sí, he estado en tres con esta ¿Cómo sientes respecto a la edición anterior A esta hora, después de dos años A la comunidad, a la gente Que viene a la Mega? Pues fíjate que esta Mega se ve un poco menos de gente Pero no sé si ya se ve un poco más profesional La gente, no sé si es la palabra Pero ya como que hay cierta madurez, ¿no? Ya no nos cuesta tanto trabajo explicar alguna mecánica Y eso creo que es bueno, ¿no? O sea, el público ya está más... Está evolucionando Sí, sí, sí Eso sería algo de lo más importante que he notado Y pues hay muchos... El área de diseño está creciendo Está creciendo exponencialmente Y bueno, pues ojalá nos mantengamos Porque pues no a todos nos va bien En este ámbito, tú lo sabes Claro, hay que luchar Y hay muchas muestras de Kickstarter que no se alcanzan Yo mismo he sufrido dos Kickstarter que no se alcanzaron Y pase a insistir O sea, hemos salido adelante Pero bueno, aquí estamos en el hobby Y ya pues dependemos de ustedes, público Que nos apoyen, que nos echen la mano Fíjate que eso está muy interesante Lo que nos dices Creo que sí ha crecido el área de creadores Veo considerablemente más que las anteriores, ¿no? Y proyectos diversos Pues bueno, esperemos que haya algo para todos los gustos Pero ahora que mencionas el Kickstarter ¿Cómo te está yendo ahorita? ¿Cómo le va al juego con el Kickstarter? Le va bien No tan bien como quisiera Siendo sinceros Porque lo estoy combinando con mi trabajo Del que pago mis facturas Entonces, quisiera avanzar más rápido Pero me detiene esa parte Y estamos avanzando, avanzando Puliendo, puliendo, puliendo Y esa parte Estoy muy contento Porque va a quedar un juegazo O sea, va a quedar un juegazo Gracias a estas convenciones Y a mucha gente que está apoyando De forma indirecta Hay otra directa Por ejemplo, tu medio Que nos da cobertura Entonces, todos esos elementos Ilustradores Y la gente que está ayudando La traducción Está nutriendo mucho a Patria Libre Aunque es un juego Que si tú lo ves como negocio Dirías, no, es un mal negocio Pero si lo ves como satisfacción personal Es bastante Pues es un hijito, ¿no? Sí ¿Sabes cómo estamos en México En la creación de juegos históricos? No hay No hay Entonces, poner ese precedente Ese listón Para nosotros vamos a hacer más O para los que siguen Que hagan más En base a ese estándar Que estamos poniendo Es muy loable Eso está muy padre Y como te lo dije alguna vez La temática El que manejes estos conceptos Pues yo espero que siga creciendo Que tenga impacto en la gente Y que vengan más, ¿no? La verdad, me da mucho gusto, Saúl Qué padre que va así Y a Tierra y Libertad ¿Cómo le está yendo? Porque veo que traes todavía Algunos ejemplares ¿Qué lo ve la gente? ¿Y qué opina? No, pues Hay opiniones encontradas Muchos nos han criticado Porque mandamos a hacer el juego en México Entonces Los componentes No son la misma calidad china Y de la misma manera Como hay gente que nos dice Oye, este Mis meeples tienen astillas Ay, mis pineles Exagerados Porque no es tan tan No es tan tan así Pero hay otra gente Que llega Y me dicen Tú eres Saúl Sí Felicidades Nos encanta tu juego Fírmamelo Y o sea Dicen Qué chingo Lo juego bien seguido Ya lo sé como herramienta Para enseñarle a mis alumnos Dicen Güey, o sea Tiene sentido Lo que estoy haciendo No, eso Eso es oro No te voy a engañar También hay gente que dice Oye, no me gustan Tus componentes Qué gacho Que saques un producto así mexicano Bueno, pues Me aventé Cabrón, no me linches Lo hice en México Yo pensaba Seguir produciendo Mejor calidad Pero pues no Pues mandamos a hacer a China Que es el caso Que voy a hacer Compatria libre Ya pagué De hecho A los chinos Ya les pagué Para que no se me mueva el dólar Ah, pues está bien Ya, ya seguro Está Qué bueno La verdad Qué gusto Que recibas Esos comentarios Que la gente Lo esté aceptando Que la gente Esté interesada ¿Has visto entonces Interés en el público ahorita? Sí Hay mucho interés Este Otra de las cosas Que mejoramos En En Tierra y Libertad Es que recolectamos Durante año y medio Preguntas frecuentes Que necesitan el reglamento Y en medio de esta laguna Entonces Ahora entregamos En Tierra y Libertad Con un legajo Una hoja Por ambos lados Con las preguntas frecuentes Donde había dudas Y eso ya permite Completar la experiencia Del juego Ah, eso está súper bien Y eso está disponible En tu página O algo Para los que Tengan el juego Ya tengan el juego Llegan y se la regalamos Y este Y la vamos a poner disponible En la página Para que te descargue Gratuita, lógicamente Perfecto Para los que tengan Tierra y Libertad Puedan buscarlo Y tener la hoja No el FAQ En la BGG Está perfecto Descargable en inglés Y en español Excelente Oye, no, pues muy bien Este Pues Saúl Muchas felicidades Que sigan los éxitos Viejo Me da mucho gusto verte Gracias Miguel Y pues A darle con todo Un gusto verte Este ¿Dónde te puede ver la gente Para que busque Tierra y Libertad Y Patria Libre? Aquí en Ciudad de México Tenemos Nos ha apoyado mucho Jugando Ando Él vende nuestros productos Y en redes Pues Maliche Games Oficial Ahí pueden encontrar Nuestros productos Ahí lo tiene gente Gracias Wanda